El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Luisa Mora Cobian, informó que en caso de que los candidatos externen su interés de ser protagonistas de un debate, podrán hacerlo sin importar que el proceso de campaña apenas haya iniciado. Lo anterior se dio a conocer durante el proceso de integración de la Comisión Temporal de Debates del propio Consejo para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, y es que dicho acuerdo se tomó durante el periodo de aprobación por unanimidad de dicha comisión. Fue como el concluir la sesión extraordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, INE, se refirió que uno de los objetivos de este organismo es coadyuvar a lo que instruye la ley. Zamora Cobian refrendó su compromiso como representante de la autoridad electoral de realizar debates en caso de que existan las condiciones para que alguno de los candidatos de los 16 distritos lo solicite. Recordó en breve mensaje que en las elecciones de 2012 el Instituto Federal Electoral solo regulaba los debates entre candidatos a la presidencia de la República, pero ahora, gracias a las reformas de 2014, puede haber la oportunidad de incluir en este ejercicio a todos los candidatos. Al ejercicio de los debates de los que contienden hoy para obtener los cargos de diputadas y diputados federales que presidirán nuestro compañero consejero Fernando Villegas, hola Barría. La idea es de alguna manera atender a lo que instruye la ley al Instituto Nacional Electoral para que coadyuvemos en la realización de los debates que pudieran realizarse entre los contendientes de los 16 distritos electorales federales de la entidad. En síntesis es lo que vamos a realizar. Esto, dejen ponerles un referente, en la elección pasada del 2012, el Instituto Federal Electoral entonces únicamente regulaba los debates entre candidatos a la presidencia de la República y hoy, por efectos de la reforma del año pasado, tendrán esa oportunidad todos los candidatos. Con información de Aurelia Navarro e imágenes de joséguzmán.al.tv